Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por estar hoy aquí. Fueron maravillosas las palabras, querida Rectora. Fueron maravillosas, fueron muy reflexivas. Y en verdad nos obligan a repensar un poco todo. Porque hace mucho tiempo que vengo planteando que esta Argentina en la que vivimos no es una Argentina justa, es una Argentina profundamente injusta por desigual. Cuando uno mira la historia hacia atrás, uno se da cuenta que aquella generación del 80 pensó en Argentina en un tiempo dado y con una sociedad dada, donde pensó que desarrollando el centro del país y teniendo un puerto por donde pudieran salir toda la producción agrícola y ganadera hacia Europa, teníamos el país resuelto. La verdad es que esa lógica, es muy difícil analizarla con este presente, con todo lo que vino después, pero lo que sí está claro es que esa lógica fue insuficiente y que la prolongación de esa lógica en el tiempo generó enormes desigualdades en la patria, enormes injusticias en la patria. Y así la patria tuvo un centro muy rico y un norte olvidado y una Patagonia olvidada. Un centro muy rico y un norte postergado y una Patagonia postergada. Y la verdad es que siento que es tiempo de que nosotros reflexionemos sobre esas cosas. Reflexionemos. Hoy estoy aquí, yo soy alguien que ama profundamente la educación pública. Cree que en la educación pública está el futuro del desarrollo de las sociedades y de las naciones. Lo cree fervientemente. En esa aula magna, en ese anfiteatro maravilloso que esta escuela tiene, que pude ver recién, hay una frase de Domingo Faustino Sarmiento que dice exactamente eso. Fíjese que historia, ¿no? El mismo hombre que fue parte de la generación del 80 tuvo capacidad para entender que la educación pública era definitivamente el trampolín que podía convertir a la sociedad argentina en una sociedad de futuro. En aquellos años, Alberti y Sarmiento fueron dos personajes enormes para entender la importancia de la educación pública, pero después vinieron otros. Y allí en Córdoba, como bien dijo el Ministro de Educación, Jimmy Persick, se llevó adelante la reforma universitaria que fue modelo para todo, para toda Latinoamérica. Una reforma que hizo que la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento impere en todas nuestras universidades, garantizó el co-gobierno. Y después vino Perón y esa universidad la hizo gratuita para que los hijos de los trabajadores pudieran pensar en superarse. Cuando Perón habló una y otra vez de tener un sistema de escala ascendente, de ascendencia social, de ir ascendiendo socialmente, ¿en qué fue lo que más pensó? Pensó en la educación, en que los hijos de los que trabajan pudieran educarse, pudieran prepararse, pudieran ascender socialmente, pudieran tener mejores condiciones que las que tuvieron sus padres. Si así pienso y así creo, hasta el día de hoy sigo dando clases en la Universidad de Buenos Aires solo para devolverle a la sociedad que me dio la educación todo lo que me dio. A esa sociedad le debo todo. Yo estudié por los impuestos que los argentinos pagan. Como millones de argentinos estudiamos por los impuestos que los argentinos pagan. Y yo siento que así le devuelvo a esa sociedad que pagó mis estudios parte de lo que le debo. Pero sabiendo ustedes todo lo que representa para mí la educación pública, no tienen idea lo que representa para mí ver esta escuela, ver este colegio. No tienen idea lo que representa. Conozco muchas escuelas del país, conozco muchas universidades del país. Conozco muy poquitas universidades y muy poquitas colegios de la calidad edilicia que aquí estoy viendo. Muy poquitos. Muy poquitos. Y me pone muy feliz que este enorme colegio del Centenario sea parte del Norte Grande y que sea parte de Santiago del Estero. Que lo disfruten santiagueños y santiagueñas, los que dan clases y los que la reciben. Porque van a poder dar educación y recibir educación en condiciones únicas, edilicias, para poder lograr ese objetivo. Y ahí me detengo en las palabras de la rectora. En verdad, suelo decir que la vida es algo así como una carrera de obstáculos. Que uno, el secreto de la vida es ver como uno puede seguir corriendo, saltando obstáculos que permanentemente se le van cruzando. Esos obstáculos prefiere llamarlo la vida la cambia por un tren y los obstáculos la cambia por una estación. Pero más o menos decimos las mismas cosas. Y la verdad, estamos hoy presenciando una estación maravillosa. la reconstrucción de un colegio increíble, centenario, que tiene dentro de sí miles de historias de santiagueños y santiagueñas que pasaron por aquí y se educaron. Que seguramente de aquí pasaron a universidades en Santiago o en otros lugares del país para seguir educándose. Acá formaron hombres y mujeres con las mejores virtudes. Y para eso es que la pusimos en valor. Cuando Gerardo nos dijo tenemos la escuela del centenario que es tan importante para nosotros y tenemos que ampliarla para que la escuela primaria tenga mejores comodidades y tenemos que poner en valor lo que ediliciamente es. Es una belleza ediliciamente hablando, arquitectónicamente hablando, tienen un monumento único aquí en Santiago del que deben estar orgullosos de la situación en la que ha quedado. Para que esto se pudiera hacer hace falta voluntad política. La voluntad de un gobernador que vino y me dijo mirá, hay una escuela que tenemos que poner en valor porque tiene todo esto que acabo de decir yo y un presidente que dijo hagámoslo juntos, Gerardo, tenemos que hacerlo. Y hace falta también un ministro que se arremangue y pueda llegar al objetivo final. Estoy hablando de mi querido Gabriel Catopodis. Gabriel, quiero contarles algo. Gabriel, hoy cumpleaños. No pudiste tener mejor regalo de cumpleaños que haber terminado tu trabajo. De verdad, querido Gabriel. En verdad, en verdad es un día de alegría para mí y es un día de reflexión como nos invitó a reflexionar la rectora. Porque nosotros no vivimos en ese país justo que queremos en el que queremos vivir. Y para construirlo necesitamos el esfuerzo de todos. No basta con que algunos querramos, necesitamos que todos querramos. La rectora en un párrafo magníficamente escrito contó lo que fueron los años de la dictadura. Yo lo viví esa dictadura. Estudiaba en esa dictadura en la Universidad de Buenos Aires durante esa dictadura. Tuve amigos exiliados, amigos muertos y amigos desaparecidos. Fue un tiempo macabro, perverso, tal como lo describió magníficamente la rectora. En esos años mi generación tenía una utopía. La palabra utopía para muchos suena a algo inalcanzable, suena a algo irrealizable. Es como una gran vocación que todos tenemos adentro y que sentimos que nunca la vamos a poder realizar. Nosotros teníamos la utopía de la democracia. Nosotros queríamos que de una vez por todas la violencia dictatorial se vaya de la Argentina y que de una vez por todas para siempre reine el imperio de la voluntad popular y luchábamos por eso. Hizo falta también Malvinas para que los dictadores se cayeran a pedazos. Y la realidad que un día recuperamos la democracia. Y era una democracia muy flaquita, muy débil, que todos los días debíamos apuntalar. Eran los días de Raúl Alfonsín. Todos los días aparecía un militar que lo amenazaba. Todos los días aparecía un cara pintada que lo ponía en jaque. Pero la democracia siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo y este año la democracia cumple 40 años. 40 años ininterrumpidos de democracia. El periodo más largo de nuestra historia en democracia. Ustedes dirán, ¿por qué me dice todo esto este tipo? Bueno, miren, ¿saben por qué les digo todo esto? Porque a veces las utopías, si son una decisión colectiva, se cumplen y dejan de ser utopías. Se cumplen. Y yo tengo una utopía, yo tengo la utopía de la igualdad. Tengo la utopía de una mayor justicia social. Y justicia social solo se consigue con más libertad y con más igualdad. Llevándole a todos las mismas oportunidades para poder desarrollarse. Si no, la igualdad no es tal. Algunos nacen con su vida resuelta y algunos nacen con todo por resolver. Y en esa desigualdad no podemos seguir viviendo. Y a veces esa desigualdad está marcada tan solo por el lugar geográfico donde uno nace. Y eso es imperdonable en los tiempos que vivimos. Es inadmisible. Lo dije el otro día cuando abrí las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. No podemos estar tranquilos viendo cómo todos los recursos se concentran en el centro del país y pocos recursos excedentes van hacia el norte y van hacia el sur de la patria. Porque lo que necesitamos es desarrollar ese norte y ese sur. Yo desde el primer día de gobierno me propuse hacerlo. ¿Será una utopía? Será una utopía. No importa. Voy a seguir haciéndolo. Lo cierto es que cuando el 20 de mayo del 2020 vine aquí y esto estaba en construcción y todos los alumnos estaban dispersos en diferentes escuelas de Santiago porque no podían venir a estudiar acá porque estaban empezando las obras de construcción. Yo dije esto lo vamos a terminar y esto va a ser el gran colegio que Santiago merece. Y acá está hecho. Y la utopía se hizo realidad. Y fue decisión política. Decisión de algunos que dijimos hagamos realidad ese sueño. Eso solo hizo falta. No hizo falta otra cosa. Y del mismo modo hago lo mismo en todo el norte grande argentino. Me han visto no hace mucho tiempo llevar casas al impenetrable chaqueño. Llevar un acueducto al impenetrable chaqueño. A esa ciudad donde fui nunca un presidente de la democracia había ido. Nunca. Me han visto ir a la Antártida a preservar nuestra soberanía. A recuperar toda la riqueza de nuestro mar en nuestro Atlántico Sur. Lo hice después de 26 años que un presidente no pisaba la Antártida. Me van a ver inaugurar como inauguré el acueducto del que hablaba recién Gerardo Querido que trabajamos juntos. Me van a ver inaugurar un gasoducto en el Chaco de más de 500 kilómetros. Un gasoducto que se postergó porque alguien prefirió hacer el Paseo del Bajo en Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires. El Paseo del Bajo para que vivan mejor los que teníamos una casa en Puerto Madero. Pero el acueducto ese es agua para medio millón de chaqueños. ¿Qué es lo que debemos privilegiar en la Argentina? ¿Qué es lo que debemos privilegiar? Yo quiero que esos valores de los que habló la rectora. Por sobre todos uno que dejemos de lado el individualismo y pongamos en valor la solidaridad. Porque si entre todos nos ayudamos y si todos prestamos atención a lo que el otro necesita vamos a ser un país mejor y va a ser más fácil lograr lo que necesitamos. Pero si terminamos creyendo que la suerte de cada uno de nosotros depende de cada uno de nosotros vamos a terminar fracasando porque como les dije antes algunos nacen con su vida resuelta y otros tienen toda una vida que afrontar para ver cómo resuelven su vida. Eso es la solidaridad de la que hablo. Esa es la solidaridad que hace falta. Por lo tanto me lo han escuchado decir otras veces pero en un momento tan grato tan lindo como el que estamos viviendo hoy vale la pena decírselo una vez más a ustedes queridos santiagueños y queridas santiagueñas querido Gerardo querida rectora querida senadora queridos ministros miren allá por el año 87 lo acompañaba Antonio Cafiero y Antonio Cafiero tenía una frase que repetía una y mil veces él decía quien sueña solo solo sueña pero quien sueña con otros hace en realidad los sueños. yo tengo un sueño tengo una utopía que vivir en un norte grande integrado a la Argentina que vivir en un norte grande que se desarrolle que vivir en un norte grande que dé educación a todos los que aquí habitan quiero seguir soñando con un norte grande que le dé trabajo a todos los que habitan este suelo yo sigo yo sigo teniendo la utopía de la igualdad y sigo teniendo esos sueños ¿saben qué les pido? no me dejen soñando solo sueñen conmigo porque si sueñan conmigo vamos a hacer del norte grande ese pedazo de la patria que enorgullezca a todos los argentinos y a todas las argentinas felicitaciones Gerardo felicitaciones Santiago por esta maravillosa escuela que han puesto en valor gracias a todos y todas